Es una tarea que nos venimos dando desde el año 2019, que lo hemos tomado como política municipal de tratar de poder generar las condiciones necesarias que tengan nuestros efectivos, nuestros policías, nuestros hombres y mujeres que arriesgan su vida para cuidarla de todos nosotros como comunidad. En el mes de junio hicimos una entrega que fuimos comisaría por comisaría entregando también unidades que eran con esfuerzo municipal, pero bueno, es parte de la tarea que venimos realizando. Cuando comenzamos el año había anunciado que desde 2020 habíamos entregado ya alrededor de 59 unidades, 30 motos, 30 bicicletas y que todo eso se sumaba para tener un operativo solo un poco más ordenado. Yo creo que acá la tarea de la seguridad en este municipio, como debería de ser en toda la Argentina, tiene que ver con cuestiones muy profundas que hay que ir resolviendo, que son la educación, que es la cultura, que es el deporte, que es la inclusión y desde allí poder trabajar y generar oportunidades. Luego las otras cuestiones cuando ya estamos más sobre los problemas, que es la que tenemos que enfrentar en la diaria y eso se resuelve también con más hombres y mujeres comprometidos y con las herramientas necesarias para que cada uno de los efectivos pueda llevar adelante su tarea. A partir del 2007 cuando se implementó el sistema integral de seguridad con un seguimiento de vehículos, con cámaras de seguridad, esto fue creciendo exponencialmente y trabajamos en conjunto con policía, con defensa civil, tenemos una coordinación con policía que colaboramos con ellos en todo el seguimiento de lo que son los delitos a través de las cámaras de seguridad, lo que buscamos es prevenir cualquier situación y ellos se comunican directamente con policía para que en caso de haber algún delito o algún evento, diga que sea un accidente, incendios, se trabaje en conjunto con defensa civil. La logística del partido de la costa es complicada, es muy larga, así que la mayor cantidad de vehículos y la diferente geografía y topografía del lugar nos favorece muchísimo estos vehículos, son camionetas 4x4, una gestión muy importante para que estas camionetas puedan llegar al partido de la costa.